Hoy en Autos Renovados Compramos un auto al cual los dos queremos y respetamos Trae muy lindos recuerdos, ¿eh? Del mismo color que el nuestro Empecemos por lo más barato Los más baratos deben ser un desastre Hay que hacer concesiones Ah, sí, veo que hay un agujero Trabajar muy duro Toda una obra de amor, ¿no? Más Y soportar la presión Tiempo, podemos Para que el proyecto no se venga abajo Ok Eso no te gusta, ¿no? No quedó bien Soy Gus Gregory Y yo soy Will Trickett Arriesgamos todo por cumplir un sueño Es algo que quiero hacer desde hace tiempo Dejamos nuestros trabajos E invertimos lo que tanto nos costó ganar Queremos sobrevivir en el brutal mundo De la compra-venda de autos usados Hay que buscar, hay que comprar bien Y vender bien Pero, ¿quién compraría esto? Tenemos un objetivo Duplicar el capital invertido Si ponemos mil dólares La idea es sacar dos mil dólares Apuntamos a lo más bajo del mercado A los autos que nadie compraría Rogamos que nuestra apuesta sea el camino al triunfo Y no un desvío a la bancarrota Necesita demasiado trabajo Hace un año renunciamos a nuestro trabajo Alquilamos este taller Y tratamos de vivir de la compra-venta de vehículos baratos Hicimos la plata justa como para volver Muchos sueñan con dejar todo Pero nosotros lo hicimos Y da miedo Volvimos a atacar nuestra alcancía Y esta vez para gastar entre mil y mil quinientos dólares en cada auto La idea es cubrir los gastos Y que nos quede un sueldo Y para eso tenemos que duplicar cada centavo que invertimos Y tampoco nos sobra tiempo Nos dimos un plazo de cinco días para cada proyecto Cambiamos un trabajo Y un sueldo Quizá por nada El taller tiene hambre de metal Y empezamos una nueva búsqueda Pensemos en un inglés clásico Son fáciles de reparar ¿Qué sugerirías? Lo primero que se me ocurre es el Morris Minos Exacto, el Morris Minos Sí, es hermoso y tuve uno Me gustan las versiones camioneta y furgoneta Pero no tenemos para comprar una de esas Mi familia tuvo uno, no furgoneta No, mi papá tuvo una furgoneta Sí La tuvo varios años Pero el menor es popular Y su precio históricamente fue alto Pero en la actualidad no Parecería que en general el precio bajó Sí, sin duda Lo que valía cinco o seis ahora vale cuatro Sí, pero no tenemos cuatro mil dólares Lo que estoy pensando es que si no queremos pasarnos de los mil quinientos Tenemos que apuntar a lo peor El problema es que muchos dueños lustran la carrocería y mantienen lindo y limpio el interior Pero no ven que la mecánica es un desastre Los más baratos deben ser un desastre Sí Hay que encontrar el desastre correcto Lo haremos Los primeros tres que vemos resultan ser más putrefacción que desastre Luego damos con uno celeste que parece estar mejor ¿Qué piensas de lo que estamos yendo a ver? Que hay que tener cuidado Sí Tom parece un buen tipo Es como que lo compró porque lo quería No es solo que lo compró para revenderlo Lo compró, pensó en un proyecto Y después la vida, no sé, se interpuso como pasa a veces Sí, ok, entiendo La intención era conservarlo Suena sincero, creo yo Ok El único problema es que el auto está en una subasta Y que a su dueño Tom no le interesa venderlo antes que termine Vamos, por Dios Trae muy lindos recuerdos, ¿eh? Del mismo color que el nuestro Sí Sí, esto ya es peligroso Ya está casi vendido Tom? Sí Buenos días, soy Will Hola, ¿cómo estás? Tom, soy Gaz Encantado Venimos a ver tu auto No hay problema Nos gustó en cuanto lo vimos Sé que no hay que decir eso cuando estás comprando un auto No, hay que contenerse, Gaz Te digo A pesar de la mugre que tiene, luce muy bien ¿Cuánto tiempo lo tuviste? Como un año Lo quise como proyecto Pero nunca tuve tiempo para hacerle nada Por eso Decidí venderlo El interior está bien Los asientos son originales Las alfombras lucen bien Y el techo Ah, tiene un cierre Sí, fue patrulla ¿En serio? En serio Excelente Y las puertas eran blancas Pero alguien las pintó de celeste Para que concuerden con esto ¿Y lo recibiste con la luz azul? No, no estaba No vino con el auto Oh, no Habría sido fantástico Es una pena ¿Hay algo más que puedas contarnos del auto que necesitemos a ver? Sí, claro Hay una soldadura en el maletero ¿Ah, sí? Sí ¿Podemos ver? Por supuesto Ah, sí Aquí hubo un agujero Y si bien finjo preocupación No me preocupa porque es un trabajo para ti No Oh, no Sabía que dirías eso Bueno, no parece tan grave Pero seguro hay algunas más Sí Creo que tendríamos que Podemos probarlo Sí, deberíamos Solo tenemos un problema Que tú estás más cerca del volante Y quisiera manejar yo Tú manejas Gracias ¿Está bien, Tom? Sí, claro Adelante Tras olvidarnos de revisar el vano motor Cosa fundamental en un auto como este Hacemos la prueba de manejo Oh, no solo trae recuerdos Luce como un recuerdo Hay algo especial en cómo Te conectas con este auto al manejarlo Para abaratarlo pusieron la caja Debajo de la palanca, ¿verdad? Sí Todo está justo Donde quieres que esté Sí Es una experiencia hermosa, ¿no? Sí Me encanta Me encanta ¿Cómo lo trataron, Will? Dime Bueno, primero vamos a enumerar lo que pude notar Primero y más importante Sabemos que hay óxido atrás Sí Ese rugido raro viene de atrás Y supongo que viene del asiento de algún elástico Sí, así es Y los frenos Bueno, tal vez no sean espectaculares Pero tampoco son un desastre La caja es realmente una maravilla Estas cajas de cambios son muy confiables, ¿no? La dirección Está conectada con las ruedas, claro Estas cajas de cambios son muy confiables, ¿no? Aunque la cola no parezca muy conectada Creo que puede ser un buen proyecto Sí, yo también Y una buena inversión Sí ¿Y qué mejor que uno de estos Morris? Si un Morris estropeado vale 1,900 dólares Y este está bastante bien Tenemos que comprarlo por menos Por mucho menos Pero ya nos dijeron que si lo queremos Tenemos que ofertar Fantástico ¿Te digo qué? Es una belleza Es un lindo viaje por el recuerdo Sí, hace tiempo que no andas en una patrulla, ¿no? Ah, sí Gracias por dejarnos probar tu auto Y revisarlo bien Bueno, son los únicos que vinieron a verlo ¿En serio? Sí Me parece una locura, ¿no? Que no vengan a ver el auto por el cual ofertaron Porque no sabemos muy bien cuánto vale ¿A qué precio puede llegar en la subasta? Pero por lo menos sabemos cuánto vamos a ofrecer Sí, claro, lo haremos Creo que ahora vamos a dejártelo Y volver a casa Cargar una oferta Y esperar volver a verte pronto Está bien Fantástico Tom, muchas gracias Y gracias por dejarnos probarlo Gracias Tom, adiós Nos fastidia irnos con las manos vacías Pero el hecho de ser los únicos que vinieron a verlo Es señal de que podríamos comprarlo No es un mal auto Tiene más a favor que en contra, ¿no? Sí, claro Estoy dispuesto a subir una oferta Pero me negaría a poner más de mil novecientos dólares Sí, sí Bueno, dijimos Creo que sabemos por qué dijimos cien veces Cuánto es lo que podemos invertir No importa lo que tengamos que ofertar Aproximadamente va a ser eso, más o menos Puede ser la referencia Y estoy dispuesto a reconocer que es la referencia Pero no a aceptar pagar esa cantidad Y también creo que los demás postores También van a ser cautelosos Deberíamos hacer lo mismo ¿Mil seiscientos? Sí ¿Te parece? Sí, está bien Ok, ofertamos eso Ofertamos mil setecientos dólares por las dudas Al día siguiente es hora de entrar y ver si tuvimos suerte Sí, ganamos la puja Mil seiscientos cincuenta Menos de nuestra oferta máxima Excelente noticia Eso significa que somos dueños de un Morris que fue de la policía Al cual le falta la manija de una puerta y un poco de pintura Lo compramos ¿Todavía te gusta? Sí, me gusta Tiene un par de imperfecciones Pero sí, está bien Me encantan estas curvas de los años cuarenta Que todavía se vendían en los setentas Son una belleza Sí, la estética es hermosa Y el color también me gusta mucho Y me parece que, en general, el auto está muy bien Tengo un buen presentimiento Creo que vamos a poder duplicar lo que invertimos sin ningún problema Pero también podemos estar soltando cinco días y vender el auto a mil novecientos dólares Así que cuidado Exacto, sí Pero le tengo mucha fe a este auto Estuve pensando en su estirpe policial Sabemos que alguna vez tuvo puertas blancas Nunca vi un minor de la policía Pero es algo que, no sé, eso puede servir como un gancho comercial Puede ser Estuviste muy gracioso Pero creo que no haya mucha gente que quiera el auto de la serie Dixonos Pero bueno Sí, lo sé Creo que lo único que hay que hacer antes de tomar de las fotos es lavarlo bien, ¿no? Otras veces tomamos fotos para el anuncio enseguida Aunque el auto no estuviera impecable Obviamente porque lo íbamos a mejorar Pero aunque agreguemos fotos más tarde, las primeras son muy importantes Por eso vale la pena el esfuerzo En las fotos trato de aprovechar al máximo el lindo celeste En el anuncio publico que el auto va a estar listo para vender al final de la semana Mételo en el taller Y luego es hora de guardar el morris En el taller donde espero pase cinco días de spa ¡Uuuh! ¿Antes estaba en tres cilindros? ¡No gas en absoluto! Típico, ¿no? Anduvo perfecto en cuatro cilindros todo el tiempo durante la prueba Y cuando lo ponemos en marcha aquí ¡Ah! Sí, estuvo languideciendo casi en un retiro muchos años Salió a bailar y ahora se quedó sin fuerzas Pero dio un buen espectáculo Sí, por supuesto Pero ese no es el problema Me preocupa más cómo está por debajo Sí, eso es lo que necesitamos saber Vamos a levantar Al elevador, sí Generalmente cuando ponemos un auto en el elevador nos preparamos para una sorpresa Esta vez sabemos que hay óxido Lo que no sabemos es cuánto Voy a cargar el anuncio para no contaminarlo antes de revisar el auto Pongo que el auto está verificado y listo Me pregunto si legítimamente podría poner cuatro mil dólares en el compra ya Por nuestro Morris Minor Tiene imperfecciones en la pintura de las puertas Así que quizás por eso no lleguemos a ese precio Pero cuatro mil sería el santo grial El precio de venta ideal Entonces compra ya tres mil novecientos Y el precio de reserva creo que Bueno, si ponemos Con tres mil doscientos estaríamos cerca de duplicar la inversión Y en el precio mínimo un dólar Para que larguen Cada vez que Dave Kindig tiene una idea Vas a tener que dejarme muy impresionado Te lo prometo Comienza un proyecto que pondrá todo su equipo de cabeza El diseño de Dave en el Corvette comienza a hacerse evidente Y aunque el cliente pueda tener dudas No me gusta ninguno de ellos El resultado habla por sí solo Y nos deja sin palabras Al estilo Kindig En Discovery Turbo Siploc está diseñada para conservar la frescura de tus comidas Así podés disfrutar de los mejores ayudantes de cocina Siploc Todo por abril SC Johnson Actron Rápida Acción Es una solución completa para el dolor corporal Su fórmula con doble acción Tiene efecto analgésico que te brinda alivio Y a diferencia de otros analgésicos Efecto antiinflamatorio Que llega directo al foco del dolor Para que desaparezca ¿Tenés dolor corporal? ¿Tenés Actron? Actron Alivio que calma Tu perro dijo basta con vivir con purgas De si basta vos también Protégelos con Rai, Matapulias y Garrapatas Aplicalo en los lugares que frecuentan tus mascotas Inhibe el desarrollo de larvas por 3 meses Evitando que tu mascota se vuelva a contagiar Rai Tan exigente como vos SC Johnson Una compañía familiar Que la picación inoportuna No te haga improvisar Ante hongos elegí a empecir pie Único con lidocaína y mentol Es una solución efectiva Que te brinda alivio inmediato Y frescura para tus pies Combatí los hongos de la piel Con empecir pie Spray y crema Empecir Elimina los hongos de raíz Presentamos Pato Purific Discos Adhesivos El mayor invento de la historia En realidad es bastante simple Las canastas se llenan de gérmenes Deshazte de ellas Porque esto va a cambiar tu vida Los discos adhesivos son fáciles de aplicar Y forman un escudo que previene el sarro y los gérmenes Gracias a su cobertura a 360 grados Dejando una fabulosa fragancia Es simple Un zapato Purific Discos Adhesivos S.C. Johnson Una compañía familiar Para conquistar el respeto en las pistas Solo hacen falta tres cosas Ganar Ganar Y ganar Ahora son 25 pilotos Y una sola calle Carreras prohibidas Los mejores de Estados Unidos En Discovery Turbo Imagina que eres el rey de la pista Con un cetro para cambiar velocidades a tu voluntad Cadenas que mueven más miradas que el oro Brillando como un diamante bajo el sol Y la joya de la corona Tú al volante Joya sobre ruedas En Discovery Turbo Bien, vamos a ver de qué se trata esto Bueno, esto es lo que ya sabemos Sí Y sinceramente No parece tan grave Fácil de reparar Aquí hay otro Puedo meter todo el dedo pulgar Rayos No es un buen comienzo Es una trampa Sí, me quedó el dedo atascado Rayos, Will No Ese problema del Morris Minor Está podrido todo a lo largo Mira Rayos, qué desastre Va a ser un dolor de cabeza Bueno, en general por lo que vimos hasta ahora Creo que peor no podía estar Pero mira este lado No está tan mal Esto ya lo soldaron Sí, está bastante bien Sí, está presentable Y quiero revisar aquí El amortiguador está bien Sí ¿Los elásticos también? Sí Está mejorando Nunca hay que estar ansioso por encontrar óxido El Morris no está tan bien como pretendíamos Pero al menos la inspección de los guardafangos nos dice que ya vimos lo peor Seguimos con los asientos de los elásticos Ah, bien Will se cree el campeón de la soldadura Pero yo me niego a quedar afuera Y me ofrezco para reparar la cola No soy el mejor soldador Pero este es un buen auto para practicar Libero y saco el tanque de combustible Antes lo vacío con cuidado en un recipiente Y tengo que sacar los elásticos Y el escape para acceder a la esquina del piso Ya saqué el elástico Saqué el tanque Y saqué el escape Y ahora puedo ver qué tan grave es esto Lo cual es poco alentador Empiezo a arrepentirme de practicar soldadura Pero ya me metí en esto y tengo que seguir Paso un par de horas cortando lo podrido hasta llegar a donde puedo soldar metal nuevo Y quito todo el óxido superficial posible Will, muérete de envidia Por más encantador que sea nuestra Morris Es alarmante estar limpiando esto para poner un parche Y seguir encontrando agujeros, agujeros y más agujeros que llegan hasta este agujero más grande Y aquí hay más Entonces lo que voy a hacer es encargar todo el panel Tratar de conseguirlo cuanto antes Y entre tanto voy a reparar este sector que ya está listo El problema con este piso podrido Es que representa tiempo, representa tiempo y representa plata Y no nos sobra uno ni la otra Al final del primer día me queda una mezcla de emociones La alegría de tener el auto, el entusiasmo de estar soldando y la frustración del cansancio Día 2 Compramos, reparamos y vendemos autos baratos Y nuestra última adquisición fue este Morris Minor, ex patrulla Tiene un poco de óxido Por eso gas es el nuevo rey de la soldadura Lo mejor de estos Morris es que casi todos sus componentes se pueden conseguir Hay toda una industria que se encarga de proveer piezas y paneles Para salvar a estos Morris atacados por la corrosión Este panel es donde se fijan el amortiguador y el elástico traseros Y es la parte podrida de nuestro Morris Minor Lo conseguí Así que voy a hacerle unos agujeros Aquí Para poder soldarlo bien al auto Ahora viene la dura tarea de soldar los paneles Al soldar metal nuevo a metal viejo Se puede hacer un trabajo bueno y también uno malo Lo estoy haciendo de la manera correcta Que es cortar todo lo podrido antes Esto es como pegar dos superficies Pero en lugar de usar un adhesivo Los uno con electricidad Presento el panel de 20 kilos en su lugar Y de a poco meto soldadura en cada agujero Por donde el metal fundido va a fluir Para hacer una de las soldaduras más difíciles que hice La juzgo un éxito Estoy ahorrándome 500 dólares o más que me habría cobrado un taller Gas sabe que me gusta soldar Pero quiso encargarse él Está bien Me dio la posibilidad de ir a comprar los paneles que necesita Y conocer uno de los talleres de Morris más famosos de Reino Unido El dueño Zack me hizo un tour Este es el taller de carrocería Ahí está la cabina de pintura Y cuando hace falta lijamos hasta el metal Hacemos muchas reconstrucciones y reparaciones de puertas Hay muchos paneles en venta para el Morris Y esta gente fabrica varios de ellos Voy a decirle a Zack qué necesito y ver qué tiene Dime qué estás buscando, William Estamos trabajando en este sector del piso Aquí Sí Pero el agujero no para de agrandarse Está muy podrido Por ahora hay un agujero grande aquí Bueno, hay un panel para reemplazar esto que fabricamos Porque a veces llega hasta ahí arriba Y qué más necesitas Bueno, es eso Y también esta parte del centro está muy crocante hasta ahí también Bueno, sí Lo que va desde aquí hasta aquí lo hacemos todo entero Ok Todo el panel entero Llegarías hasta ahí y tendrías un lugar para soldar Te quedará muy bien Me parece absolutamente perfecto para lo que queremos Y tienes que cambiar el soporte que va ahí Si cambias eso, también vas a necesitar esto Ah, sí, claro, está bien Sí Tienes el material perfecto para lo que vamos a hacer Sí, claro ¿Tienes todo aquí? Sí, bien, acompáñame, ven Todo este sector es el depósito Aquí está todo lo que necesitas, te lo aseguro Quiero un par de estos Y de estos Estoy seguro que vas a necesitar esto que te mostraré también Cuidado con los guardafangos A ver, ¿dónde está? Qué maravilla Sí, ok Mira, aquí está Eso Nos va a sacar del apuro Eso es justo lo que necesitamos ¿Y hablaste de un asiento o un soporte? Sí Y lo que necesitas es esto Y por supuesto vas a tener que cambiarlo Ah, eso es perfecto, muy bien Claro Ah, sí, sí, sé dónde va Lo vi en el auto Esto va más o menos aquí, ¿no? Esto es fantástico Bien, eso me alegra mucho La idea loca de gas de la patrulla es inútil Pero como Zack restaura autos Antes de irme, se me ocurre preguntarle A gas se le ocurrió si la restauramos como patrulla ¿Hay mercado para eso? Sin duda hay mercado porque hay clubes especializados en vehículos policiales antiguos Aquí hicimos unos cuantos Y sí, a la gente le gustan A cierto tipo de gente Bueno, gracias Muy buena noticia, gracias Sí, bien Un placer Gracias por venir Mucha suerte Adiós Nos vemos Nos vemos Suerte No todos compran estos paneles Si tuviéramos muchísimo tiempo, Gas y yo los fabricaríamos Comprar todo esto a solo 70 dólares es usar el tiempo eficientemente Estoy ansioso de ver cómo le fue a Gas Gas Ah, la conseguiste Mira lo que te traje Excelente Salí a hacer compras y te traje uno de estos Oh, es grandioso Esto va en la costura de la esquina Sí, es lo que te falta No, claro Pero esta parte Sí Muy práctico, ¿no? Esto me va a facilitar mucho la vida Sí, claro, toma Si lo acepto, tengo que hacer todo Bueno, la verdad, no me daría miedo ayudarte, pero... Me vendría muy bien una mano ¿Sí? Al final resultó demasiado trabajo Bueno, no me sorprende Da mucho trabajo Pero con esto y un par de horas más Vamos a tener un muy buen auto Sí Valió la pena Excelente Gracias Al estar en una sociedad A veces es mejor trabajar por separado Pero cuando hay mucho trabajo, es bueno sumar las energías En muy poco tiempo, estamos listos para presentar el panel Vamos a ver cómo queda Sí Ok Mira, impecable Está perfecto Esto salva vidas, ¿no? Sí Sí, encaja muy, muy bien Sí ¿Y sabes qué? Sí, trabajamos duro No hay motivo para no terminar con esto Hoy a última hora Sí, está bien Bien, 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 bien Y con unos remaches y bastantes puntos de soldadura, avanzamos a grandes pasos ¿Estás? Ah Para terminar el rompecabezas Oh, sí, mira No más agujeros Está quedando muy bien Toda una obra de amor Sí, pero la obra de amor de un hombre Así que voy a dejarte seguir y nos vemos mañana Voy a terminar esto y luego me voy Ok, hasta mañana Bueno, nos vemos Buenas noches Tuve la satisfacción de terminar mi desafío de soldador Y sé que el Morris acaba de pasar al siguiente nivel Compramos en una subasta lo que debe ser el Morris Minor más barato y pagamos 1650 dólares Pero lo de decente es relativo El piso tenía varios sectores podridos y cuando lo pusimos en marcha en el taller, un cilindro no funcionaba Hoy vamos a encarar eso Se supone que no debería ser algo tan grave Cuando salimos a probarlo estaban funcionando los cuatro No sé, me imagino unas cuantas cosas que podrían estar muy mal Y tengo miedo Pero ¿sabes qué? Estaba pensando que cuando empecé a hacer funcionar mi Minor con gasolina sin plomo se me quemó una válvula Y se me quemó muy rápido Sería muy mala noticia Este auto ya nos dio bastantes dolores de cabeza Empecemos a revisar a ver qué pasa Podemos verificar el estado de los cilindros con una simple prueba de compresión Sacamos las bujías y atornillamos el manómetro En cada cilindro se debe generar cierta presión cuando el pistón sube La presión escasa puede ser señal de daño en una válvula o en un asiento de válvula Esperemos que no Eso sería grave Voy a hacer una prueba para ver qué pasa En cada cilindro debemos tener alrededor de 150 libras cuadradas Si no, hay un problema ¿Gas? ¿Sí? ¿Podrías hacer girar el motor, por favor? Sí, claro ¿Listo? Sí, listo Perfecto, tengo 150 libras ¿Sí? Sí Entonces, ¿qué puede ser? Debería tener 150 más, menos un 10% Voy a anotar, es buena noticia Sí 150, bien Cilindro 2 Estoy listo Ok, aquí va Sí Número 2 tiene 150 exactas Impecable Número 3 ¿Listo? Sí, no quiero festejar de antemano Estoy entusiasmado, pero también preocupado Dale, arranque Ahora, listo Sí Perfecto Otra buena noticia Sí, lo es Fantástico Atornillo en el cuarto Va Ahí Eso no te gustó, ¿no? Estuvo mal Justo cuando pensaba que este auto Nos obligó a soldar durante horas Y que nos íbamos a salvar de tener un problema en una válvula Sí, ¿cuánto dio? Resulta que... Tenemos... ¡Ja, ja! ¡150! Muchas gracias, un posible problema menos ¡Sí! Bien, espectacular Es genial, ¿no? Tuvimos suerte Bien, muy bien Mucho mejor Sí Eso está mucho mejor Saber eso No salvamos Por lo menos sabemos que las válvulas y los asientos están bien Y que tampoco hay deterioro en los aros Sí, pero aún no sabemos qué pasa Hay que revisar el encendido, el carburador, todo eso Pero el problema no parece ser grave Sí, entonces, encendido y gasolina Sí, así es Y va a funcionar mucho mejor cuando pongas esas bujías ¡Ja, ja, ja! Sí, gas La próxima parada obligatoria es el circuito de combustible y el carburador Cuando un auto está mucho tiempo en desuso Las piezas y los conductos del carburador se atascan Espero que el problema esté aquí Sería lo más barato Bien, ya encontré dos problemas graves La cuba del frotador está llena de una baba marrón Y el mecanismo del cebador, cuando lo muevo, se atasca, no vuelve Y eso definitivamente es un problema Pero supongo que si desarmo esto, lo limpio y vuelvo a armarlo No voy a necesitar ningún kit de componentes, puedo repararlo La tendencia actual es cambiar los componentes que fallan Pero la limpieza es más barata y casi siempre igualmente eficaz Pero va a haber que esperar hasta mañana Vamos a ir al pub a brindar por la compresión en los cuatro cilindros Me voy a ensuciar Pero voy a arrasar la mugre del carburador del Morris El cebador se atascaba y lo hacía funcionar mal Miren qué belleza Es muy gratificante limpiar un carburador Y dejarlo impecable Saqué toda esta porquería de la cuba del flotador Y estoy revisando este mecanismo El del cebador Y también el del chicle de alta Que me parece se atasca El tema es que si quiero hacer esto sin comprar nada Tengo que tener mucho, mucho cuidado Retiro el chicle y lo reviso Este es el chicle de alta Está un poco gastado Y también un poco pegoteado en la parte que no está gastada Tengo que limpiarlo Y esta es la parte que sube y baja Y si está gastada y pegoteada Es un último intento Pero supongo que con una buena limpieza Puede volver a funcionar muy bien Con un poco de limpiador Para eliminar cualquier residuo Y vuelvo a poner con cuidado El resto de los componentes Les pongo un poco de gasolina Para probar Y aquí vamos Vamos a ver si da resultado ¿Les parece que se me nota mucho la sonrisa? Hasta ahora nos salvamos de gastar demasiado Pero camino a casa Pienso en revertir esa tendencia Es hora de comprar unas cuantas cosas Que le faltan a nuestro Morris Sentarme frente a la pantalla Para comprar cosas en la web No es mi idea de diversión Por eso vine aquí Porque sé que voy a querer mirar todo Evaluar la calidad Comparar precios Y también ver qué otras cosas tienen Porque no sé siempre qué cosas quiero Hasta haber visto todo lo que me ofrecen Este lugar ofrece miles de productos Desde adornos Hasta motores Hola Hola Buenos días Soy Will Soy Matt Encantado Bien Matt Así es Tienes muchos componentes de Morris Minor Y ese depósito gigante que vi al costado Exacto Wow Debes fabricar piezas para cada auto inglés que se haya fabricado Casi Para MG Triumph Jaguar Austin Healy Morris Minor Mini Clásicos también MX-5 Fantástico ¿Podemos empezar con los tapacubos? Por supuesto Sí Por aquí Muy bien Veamos Aquí Perdón Muy bien ¿Por allí? Son estos que tienen la M Sí ¿Sí? Sí Son muy lindos Hermosos Ok ¿Con qué sigue la lista? Ah Manijas Ok Muy bien Ok Deberíamos encontrar las manijas por aquí Ah Aquí Era a la izquierda, ¿no? Ah Sí Sí La izquierda, sí Creo que es esta Qué linda Muy buen trabajo Es lindo ver un producto de buena calidad, ¿no? Claro que sí Definitivamente la llevo Envuélvala con mucho cuidado Está bien ¿La guardo en el bolsillo? Sí Al final gasto más de 200 dólares Porque agarré un cargador para el teléfono Y un kit de encendido electrónico para que el Morris arranque mejor Perfecto Voy Un lugar como este es ideal para mí Además de comprar lo que sabía que necesitaba Compré todo lo que no sabía que necesitaba Es el cuarto día con el Morris Minor Y estamos en la rara situación de tener un auto sin problemas mecánicos y sin óxido ¿Y qué vamos a hacer con el tiempo que queda? Gas tiene un plan Hola, Gas Hola Ya que preguntas, estuve haciendo un trabajo de detective Y te muestro algo Estos Minors fueron las primeras patrullas pequeñas Y mira qué lindos son Hicieron miles y miles ¿Cómo es posible que sigamos negando su legado? Tenemos que quitarle los grilletes de la mediocridad Y convertirlo en patrulla Está bien Excelente A trabajar La envoltura es un adhesivo grande que cuesta 40 dólares Y para que se pegue la pintura tiene que estar limpia El último auto en el que pusimos envoltura de vinilo Lucía bien de lejos Pero tenía sus imperfecciones Esta vez vamos a decorar solo el techo y dos puertas Quizás nos quede bien ¿Tienes la cinta métrica? Sí, tengo, tengo una ¿Eran 153? ¿Centímetros? Sí Sí, bien Si no iba a ser un techo muy grande Yo sostengo, tú cortas Empieza la diversión La técnica es cortar las medidas del panel y cortar el material Ok Ahora presentar y pegar una calcomanía enorme El olor me recuerda algo de mi niñez Bien Este es el frente del pilar B Sí, bien Estoy justo ahí Sí, yo también Luego seleccionamos una línea para trabajar Vamos a ir de atrás hacia adelante ¿Nos animamos? Creo que sí Por ahora vayamos hasta el final de esta curva Todo en uno Ok Lo cortamos Solo por temor al fracaso dejé muchísimo espacio Creo que fui menos valiente Porque le tuve miedo a esa curva Pero quedó muy bien Y luego despegar la cubierta protectora Contener la respiración Y pegar el vinilo en el auto Ok De ese lado está bien Sí Entonces ahora Sí, claro Lo tenemos Hermoso Bueno, Gess y yo no aprendimos bien este arte Y aquí está el por qué Hay que calentar el panel Estirar el vinilo Y pegarlo Qué trabajo estresante Voy de ese lado Esta etapa suele ser fácil Hay que alisar el vinilo Eliminando las burbujas El problema Después Son los bordes Esto me preocupa Sí Me parece que Que lo estire demasiado Vamos a corregir Sí Bien Ahora sí El techo está quedando fantástico Aunque lo digamos nosotros Fue difícil Ajá Sí Sí Y todavía nos falta lo más difícil Que son las puertas Son complicadas Pero creo que vamos a poder Porque estamos trabajando en equipo Y ahora que terminamos el techo Tenemos que descansar Los 20 minutos obligatorios Y tomar un té mientras lo miramos Lo merecemos Por supuesto que sí Pero me preocupa Porque en este tiempo Podemos olvidar Cómo lo hicimos O lo que iba a decir ¿Me dejas de interrumpir? Tú pusiste eso ahí Sí, perdón Pero si hablamos Hablamos antes De que iba a quedar puesto ahí Sí, cierto Quedó muy bien Sí Muy bien Excepto Pegajoso Por suerte El orgullo de gas Quedó más herido Que sus rodillas Encaramos las puertas Que van a poner a prueba Nuestra destreza Creo que vamos a pegarlo así Así Pelamos Sí Estiramos Y pegamos Sí Muy bien Muy bien Excelente Sigue Guau Mira eso Esto es lo que en el sudoeste Llamaríamos Gardlash Gardlash o no Nos entusiasmamos un poco Y decidimos acelerar Hay distintos tipos de envolturas Las que se contraen Y las que no No estoy seguro Si este es el mejor producto Para esta forma Damos por terminado Un buen día de trabajo Ayer brindamos Por la compresión De los cuatro cilindros Hoy podemos brindar Por nuestra envoltura Imagina que eres El rey de la pista Con un cetro Para cambiar velocidades A tu voluntad Joya sobre ruedas En Discovery Turbo Siploc está diseñada Para conservar La frescura De tus comidas Así podés disfrutar De los mejores Ayudantes de cocina Siploc Todo por abrir SC Johnson Tu pelo está expuesto A diferentes factores Que lo dañan Descubrí el nuevo Cedal con colágeno Y vitamina C Que regenera Las fibras debilitadas De tu pelo Y le devuelven La luminosidad Viví tu pelo Regenerado y luminoso Como nunca antes Con el nuevo Cedal colágeno Y vitamina C Lisoform concentrado Rinde hasta 30 veces Más que otros limpiadores Y elimina el 99,9% De virus y bacterias Sus primeros pasos Están a una sola aplicación Decile sí a tu mundo SC Johnson Una compañía familiar Que la aplicación inoportuna No te haga improvisar Ante hongos Elegí Empecit Pie Único con lidocaína y mentol Es una solución efectiva Que te brinda alivio inmediato Y frescura para tus pies Combatí los hongos de la piel Con Empecit Pie Spray y crema Empecit Elimina los hongos de raíz Esto es prevención Esto es prevención Sí, prevención Una rutina de todos los días para tu piel Que la protege de los mosquitos Pre-deporte Pre-caminata Pre-todo Off Protección contra mosquitos En la que podés confiar Pre-todos los días Off Prevención Es la mejor protección Prevención contra mosquitos S.C. Johnson Quinto y último día de trabajo En nuestro minor Este Morris está quedando muy bien Usamos el tiempo que nos queda Para reconvertirlo en patrulla Idea mía Y ponerle un precio más alto Esos me gustan Lindos tapacubos para el Morris Minor Y parecen de muy buena calidad Sí, coincido Van a quedar muy bien Encendido electrónico Sí, para la modernidad ¿Y? Y también para la modernidad El enchufe para 12 voltios De corriente continua ¡Guau! ¡Qué rayos! ¿Cómo es esto? Ah, un encendedor Sí Perfecto, Will Va a ser práctico Oye, es muy necesario, ¿verdad? Sí, claro ¿Quieres instalarlo tú? Sí, me gustaría Bueno, yo hago eso Ok Quien compre este auto Va a necesitar los 12 voltios Para cargar el teléfono El navegador Y esas cosas Y como es un lindo auto clásico No puedo perforar el tablero Por eso lo voy a ubicar En el fondo de la guantera Como el auto es viejo Para sacar la guantera Basta con aflojar dos tornillos Y en lugar de ser de plástico prensado El revestimiento es una cartulina rígida La perforo para instalar el tomacorriente O encendedor Depende de para quién Lo aseguro atrás Y lo conecto a la instalación eléctrica Es importante saber cuál es el positivo Y cuál es el negativo Para evitar cortocircuitos Traigo el cable positivo de la caja de fusibles Y para cerrar el circuito Necesito el negativo Y puedo usar la carrocería del auto Y aquí alguien dejó un práctico tornillo autorroscante Que parece no tener ningún uso Entonces lo voy a aprovechar para fijar este cable ¡Bingo! Y con esto El dueño del Morris Minor del siglo XXI Va a cargar su teléfono Mientras Will instala su kit Yo me ocupo del encendido electrónico El Morris tiene platinos Para regular la sincronización de la chispa Que se pueden cambiar Por un sistema electrónico mucho más confiable Si el auto fuera mío No cambiaría estos platinos Por encendido electrónico Hay algo extrañamente orgánico En los platinos Suelen desgastarse El espacio se abre El motor se torna menos eficiente Y hay que revisarlos Limpiarlos Y también cambiarlos Y yo le daría ese cuidado Pero Voy a instalar el encendido electrónico Porque lo voy a hacer mucho más vendible El cambio es muy fácil Levanto el platino y el condensador Y el rotor y el captor magnéticos Ocupan su lugar Así de simple Es una manera muy fácil De mejorar la vida diaria De un auto clásico Parece que terminamos Pero siempre hay algo más Ah, cuatro tapacubos Este es nuestro minor Sabemos que uno estropeado Cuesta mil novecientos dólares Pero conseguimos uno bueno Por mil seiscientos cincuenta Pero no tan bueno Gastamos ciento veinte dólares En los paneles Ciento setenta En varios accesorios Y cuarenta En el rollo de vinilo blanco Es decir Que nuestra inversión total Es de mil novecientos ochenta dólares Bueno, llegamos al final del viaje Con el Morris Sí Y no estamos en el depósito de chatarra Creo que nos fue muy bien Porque pescamos esto Entre montones de minor Buscamos uno bueno A buen precio Encontramos uno Y lo que le hicimos Lo transformó en un muy buen auto Sí Y ahora lo veo Y veo que va a llamar muchísimo la atención Es un clásico inglés Y un emblema del diseño Sabes Yo creo que quien lo compre Va a tener lo mejor de ambos mundos Porque puede arrancarle ese vinilo Y tener un lindo Morris Minor celeste O sospecho que va a pasar esto Quizás se lo vendamos a alguien Que quiere un Morris Minor Que fue patrulla Pensando en eso Le compré un regalo ¿Ah, sí? Sí, mira Ya veo ¿Y qué te parece esto? Mira ¿Y qué te parece eso? Ya podemos volver a casa rápido Lamentablemente no está permitido Andar con carteles de la policía Y lo que menos queremos Es que nos detengan Y esta vez Por suerte Will no está sentado al volante Creo que este proyecto Fue un acierto El auto quedó increíble Y muchos Morris De esta época Están muy estropeados Pero este motor Y esta caja Se conocen desde hace décadas Y se llevan muy bien Y te cuento Que por primera vez No estuve prestando Atención A la internet Normalmente Estás muy preocupado Por eso Bueno, sí Pero esta vez Nada de nada Y Empiezo a sentir curiosidad Por lo que esté pasando allí Bueno, pero Es un poco desalentador Porque tratamos De que este Morris Se destaque en la multitud En ese montón de Minor Que hay en venta Sí, es lo que hicimos Sí, pero ahí es donde está el problema Hicimos todos los cambios Después de subir el anuncio online Entonces, si bien hay interés Sí Las ofertas son muy bajas Bueno, es un problema Entonces, lo que hay que hacer En lugar de estar paseando Por placer Es volver Tomarle fotos nuevas Modificar el anuncio Y actualizarlo Para que todos sepan Qué es lo que ofrecemos Sí, es cierto Modificamos el anuncio Y menos de dos días después Alguien hace clic en compra ya Y paga 3,950 dólares Keith Hola, soy Gus Encantado Hola Hola, Keith Soy Will Hola, encantado Entonces, ¿qué te parece? Me gusta Me gusta mucho Hace como un año Que busco un proyecto Y estoy seguro De que este es uno De los autos más sanos Que vi en este tiempo Es perfecto ¿Y buscabas uno Que haya sido de la policía? No En realidad Buscaba un sedán De dos puertas Pero el hecho De que sea patrulla Hizo que el anuncio Fuera más visible Y creo que eso Me guió Hacia la restauración Que quiero hacer Creo que le voy a poner La luz de la sirena En el techo La radio de los años 60 En el interior Y lo voy a dejar Como una patrulla De la época Está muy bien Nosotros discutimos Bastante la idea De aprovechar Su estirpe policial O no Y decidimos aprovecharla Porque nos pareció Que se destacaría Les digo que es el único Morris policial Que vi en venta Desde que busco ¿Sí? Pudimos haber pedido más Debimos haber apretado más Muy bien Keith Muchas gracias Keith antes de darte la mano Creo que corresponde Que les donemos esto A ti y al auto Perfecto Muchas gracias Adiós Muchas gracias Con esta venta A 3,900 Quedamos a 60 dólares De duplicar Lo que invertimos Pero estamos muy orgullosos Del trabajo que hicimos Keith está muy conforme Nosotros también Y este auto Tiene vida nueva ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!